¿Qué onda mi compas? Somos los amigos Pedro y Manuel, saludando a Copa Blanco de Paisa Power Music. Aquí estamos al millón viejón con ustedes. Vámonos recién viejón. Y ahí le va a comprar el Daimon, échale pariente. Pedro y Manuel, millonazo con cuerpo. Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante, el hombre famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho anduve trabajando allá por Dorango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por Rogales, también Agua Prieta. ¡Oye! De esa cárcel de Dorango, hace algunos años, fui su prisionero. Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros. Me gusta tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, que toquen caneros, para estar alegre. Cantando allá me despido, del rancho querido, que me dio nacer. Es el rancho de las palmas, tengo tantas ganas de volverte a ver. ¡Gracias! 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 Gracias.